Música Precisamente pensamos esta conferencia de prensa no para hablar de las marcas pero para explicar cuál fue la motivación del estudio de describir el paisaje agroalimentario de productos de maíz en México a partir del día de hoy los datos sobre las marcas que se analizaron y sobre los resultados de estos análisis a los productos elaborados con maíz estarán en la página de la UCS entonces lo dejo aquí para ir a fondo en el análisis y en la explicación de los resultados como explicaba la doctora Elena nuestro estudio se centró en analizar productos elaborados industrialmente nos enfocamos principalmente a este tipo de productos comercializados en el altiplano central mexicano que es la zona donde se encuentra la mayor densidad de la población sin embargo estos productos que analizamos están disponibles fue uno de los criterios para el muestreo disponibles en cualquier punto de venta comercial ya sea el mayoreo, menudeo o puntos de venta localizados y masivos que se encuentran actualmente analizamos cerca de 400 diferentes muestras 367 para ser precisos y nos enfocamos en sobre representar las muestras categorizadas como tortillas pensando que es el alimento elaborado con maíz más consumido en México fueron poco más de la mitad de las muestras, 209 de cereal analizamos 34 diferentes productos de harina 30 botanas 64 y tostadas elaboradas con maíz 30 para explicar un poco los procedimientos técnicos sin entrar en mucho detalle utilizamos una técnica molecular que hoy por hoy es la validada a nivel internacional para la detección de organismos genéticamente modificados sean estos soya, algodón, maíz que son los principales que es la llamada reacción en cadena de polimerasa en tiempo real PCR tiempo real que son como les comento pues una técnica validada a nivel internacional y estos los resultados que encontramos estuvieron validados con este laboratorio europeo también certificado a nivel internacional con normas todo el sistema normativo que existe a nivel de calidad y de resultados lo cual respalda nuestros resultados para entrar ya directamente en los resultados iré explicándolos digamos de lo más general hacia lo más particular encontramos que el 82% del total de las muestras contenían algún tipo de transgénico de manera particular encontramos que el 90% de las muestras de tortillerías contenían algún tipo de transgénico aquí cabe hacer una aclaración nos enfocamos a muestrear tortillerías tortillerías digamos del barrio de las diferentes zonas de la Ciudad de México algunas de Oaxaca algunas de Chiapas en el sentido del espacio muestral en el que nos basamos realizamos la detección de la cantidad de material transgénico con el que estaban elaboradas algunas muestras un subgrupo del universo total y encontramos que 46 muestras diferentes tenían más del 5% de material transgénico esto lo explicamos en el sentido de que aunque en México no se aplica una normativa para digamos derivada en un etiquetado que considere la cantidad de material transgénico con el que están elaborados algunos productos si utilizamos si utilizáramos ese criterio una cantidad significativa de muestras están por arriba del 0.9% que es una una un límite de permisividad de material transgénico permitido en los en los productos posteriormente después de de haber hecho los análisis para la presencia de algún material transgénico nos enfocamos en identificar e intentar identificar qué tipo de transgenes de maíz transgénico se encontraba en dichas muestras analizamos seis diferentes tipos de maíces transgénicos que son los criterios para analizar este tipo de materiales transgénicos presentes estuvo basado en la disponibilidad histórica de estos tipos de maíces transgénicos a nivel mundial por ejemplo en Estados Unidos donde están liberados desde la última mitad de la década de los 90 nos enfocamos a analizar o a detectar seis diferentes tipos de transgenes lo explico así muy rápidamente tres diferentes tipos de maíz transgénico de resistencia a insectos tales como llamados BT176 BT11 y MON810 del cual hay investigación científica previa no por nuestro grupo pero que de alguna manera ha indicado cierto posible riesgo a la salud basada en estudios en modelos animales analizamos dos o detectamos o monitoreamos dos diferentes tipos de maíces transgénicos que tienen el rasgo que les fue insertado el rasgo de tolerancia a herbicidas específicamente al herbicida glifosato que la doctora Elena Álvarez comentó que pues que este herbicida glifosato que es masivamente usado a partir de la implementación de los cultivos transgénicos y está presente en los maíces estas variedades detectadas fueron las llamadas NK603 y GA21 y por otro lado analizamos una una variedad más de maíz transgénico que tiene ambos tipos de rasgos el de resistencia a insectos es decir un maíz transgénico que produce el propio insecticida y además tiene el rasgo de tolerancia a herbicidas pues para comentarles que la mayor frecuencia o la mayor proporción de muestras en las cuales se detectó maíz transgénico la variedad en la que fue mayormente detectada fue el maíz NK603 de tolerancia a glifosato con el 60 casi el 61% en segundo en segundo este plano se encontró el maíz transgénico que tiene ambos rasgos transgénicos de tolerancia al herbicida y de resistencia a insectos me refiero a la variedad TC1507 y en tercer término el maíz transgénico de resistencia a insectos mono 810 por otro lado creo que Alma también y casi ya para terminar analizamos muestras de diferentes países provenientes de diferentes países en el sentido de responder a la pregunta si la distribución de maíces transgénicos de tipos de maíces transgénicos estaba solamente presente en México o era también a nivel internacional pensando en un control de la producción de maíz en manos de alguna o algunas compañías analizamos muestras de diferentes países tales como Argentina Uruguay España Alemania y Francia y los resultados fueron muy significativos la distribución de frecuencias de los diferentes tipos de maíces transgénicos fue la misma para los maíces para las muestras elaboradas con maíz analizadas y producidas aquí en México con respecto a las del resto de países y ya para terminar analizamos un subconjunto de muestras de productos comerciales que previamente habían resultado positivas para el maíz transgénico de tolerancia al herbicida glifosato encontramos que prácticamente una tercera parte del total de muestras analizadas estas muestras estaban estas muestras de alimentos eran tortillas tostadas y harinas una tercera parte de estas muestras analizadas de hecho contenían el herbicida glifosato este estudio se realizó en colaboración con el laboratorio europeo que les mencioné antes y pues es sin duda muy revelador este resultado encontramos una presencia masiva de productos perdón de secuencias transgénicas en los productos pero también en una submuestra de alimentos que son positivos para el transgén de tolerancia al herbicida encontramos este herbicida glifosato un saludo más que son más 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 Gracias por ver el video.